Y tenemos que cuidar mucho también el tema de la audición, porque ¿a quién no se le ha metido agua en el oído? ¿Quién no ha tenido una infección en pleno verano en lo que al oído se refiere? Pues vamos a hablar de todo esto con nuestro siguiente invitado, él es el doctor Rafael Sánchez, otorrino de San Juan de Dios, del Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Rafael, bienvenido, gracias por hacernos un hueco en su agenda hoy. Nada, muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención. Bueno, pues vamos a pasar por consulta, porque tenemos precisamente consultas que realizarle a usted y es que se ha puesto sobre la mesa también una información que nos ha llamado mucho la atención y es que las infecciones de oído tienen que ver más con la cantidad de tiempo que pasamos en el agua que con la calidad de la misma, cuando creíamos que era todo lo contrario, que al meternos en un agua, que a lo mejor no estuviese lo suficientemente limpia o tratada, era cuando íbamos a tener infecciones de oído por este tema. Cuéntenos usted en qué consiste toda esta información que nos ha llegado. Sí, digamos que es un mito, o más que un mito, pensamos mucho más cuando hemos cogido todo el mundo alguna infección de oído, pues me bañaba en una piscina que no estaba bien en el cloro o me bañaba en un río que estaba sucio. Podrá influir, no quiero decir que no tenga nada que ver, y probablemente un agua de más calidad favorecerá el poder coger una otitis. Pero las otitis están más en relación con la cantidad de horas que el agua esté en contacto, o de tiempo o no tiempo, de otra hora, esté en contacto con la piel del oído. Mucho tiempo el agua en el oído, pues hace que la piel del oído, que en sí es una barrera defensiva para los bichitos que tenemos ahí, pues cuida esa calidad de defensa, esas características que ya tiene. Y permite o facilita que los bichitos que provocan las infecciones, las bacterias que provocan las infecciones, pues entren a través de la piel y dé lugar a la otitis externa, que es de la que estamos hablando, que es la típica del verano, la conocida como otitis del bañista. ¿Cuáles son los síntomas principales que vamos a notar en el caso de que tengamos que padecer este tipo de dolencia? ¿Qué es lo que vamos a notar? Bueno, la principal característica de este otitis es el dolor. Es un cuadro extremadamente doloroso. Es mucho más el dolor que provoca que la gravedad en sí del cuadro, porque no es un cuadro grave y que no deja ningún tipo de secuela auditiva, por decirlo así. Y fundamentalmente es mucho dolor y muy llamativo, que es un dolor muy intenso al roce del oído. Es normal que los niños se quejen incluso cuando se quitan la camiseta y les rozan el oído, pues es el dolor. Les duele al mover el oído, es un dolor muy intenso. También, en casos más importantes, el oído se enrojece, incluso la parte anterior. Y cuando nosotros miramos el oído por dentro, nos encontramos que en vez de tener conducto normal, el conducto está mucho más estrecho, está inflamado el conducto del oído. ¿Todo esto ocurre porque entra agua en el conducto auditivo? No, la mayoría de las veces que entra agua no pasa nada. El agua entra en el oído y el agua se sale. Quiere decir que porque entra agua en el oído o porque uno se tire tres horas en la piscina bañándose, tenga que coger irremediablemente una otitis. La mayoría de las veces no pasa nada. La otitis ocurre porque algún germen, bien bacterias, que es lo más frecuente, o hongos, que es lo más infrecuente, entren en la piel del oído y creen una infección de la piel del oído, de la piel del conducto del oído, me refiero. Y esa es la otitis, eso es lo que duele y lo que da. El agua en sí no molesta, el agua en sí es lo que nos puede dar una sensación de taponamiento en el oído, o si se mezcla con cera, pues aún más, pero no es un problema grave en sí el agua por sí sola. El agua por sí sola, bueno, pues podemos estar más tranquilos, porque yo decía eso, que aquí no le ha entrado agua en los oídos cuando nos hemos estado bañando en la piscina o en el mar, así que ahí ya por lo menos podemos estar un poquito más tranquilos. Entonces, a partir de esos primeros síntomas, que ya hemos dicho que son muy dolorosos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acudir, por supuesto, a un especialista, entiendo que eso es lo primero, que hay mucha gente que trata de solucionar el problema por sí misma, y eso es lo que no debemos hacer. Sí, sí, porque, hombre, ya hemos dicho que no es un cuadro grave, pero sí un cuadro muy molesto, que afecta mucho, y hay que destacar que este cuadro fundamentalmente es más típico de los niños, de niños en edad de nadar, en edad de piscina. Como hemos dicho que está muy relacionado con las horas de exposición al agua, pues más o menos el paciente que tira más horas en una piscina entrando, saliendo y sumergiéndose mucho, pues ese niño de 6, 7, 8 años, y esos son los pacientes que a priori tienen más otitis, aunque no están exentos ninguna edad de padecerla. Si a uno le molesta el oído, pues debe de acudir a su médico o su pediatra, en este caso, con los que en Córdoba contamos con estupendos pediatras, estupendos médicos. Y esta es una patología, hombre, que normalmente no la llegamos a manejar tanto en otorrino, porque la atienden perfectamente los médicos y pediatras de atención primaria, los que van a diagnosticar el cuadro. ¿Existen unas pautas previas de cuidado para evitar la otitis o es inevitable? Bueno, si lo primero, la mayoría de la gente no coge otitis de verano, o sea que no todo el mundo tiene que estar asustado porque le entra agua en el oído, no, pues hay que hacer vida normal. Normal, claro. El paciente que ella conoce, que tiene mucha tendencia a que le pase esta otitis, pues bien por sus características de la piel, por la forma de su conducto, por las razones que sea, pues sí que son personas que son muy propensas a que todos los años cojan una otitis de este tipo. Lo importante es mantener el oído lo más seco posible. Es decir, ¿qué maneras tenemos para evitar esto? Pues fundamentalmente el uso de tapones o felpas, distintos dispositivos que hay para que no entre agua dentro del oído. Y desde hace un tiempo también tenemos algunos fármacos que nos ayudan a cuando uno sale del agua, pues aplicárselo dentro del oído, que reseca un poco la humedad que puede asistir en el oído y con esta sequedad, pues evita un poco la tendencia a la otitis. Pero que como medida preventiva genérica a la población no es necesario, no sería necesario. Ajá, pues nos estamos quedando mucho más tranquilos, ¿eh? Hablando con usted, porque es cierto que es un problema que preocupa sobre todo cuando llega esta época en la que todos queremos pasar un buen verano, pues eso, en el agua y disfrutar tanto del mar como de la piscina. Hay otra serie de problemas que también se achacan a esta época del año, por ejemplo, los tapones de cera, que parece que los tenemos más en época de verano que en invierno, aunque quien es propenso durante todo el año va a acudir a su consulta para solucionar este problema, pero ¿se dan más en verano? Bueno, no se da más en verano, lo que el tapón molesta más en verano, porque la persona que es propensa a no eliminar bien la cera y que ese acúmulo de cera le provoque problemas, pues lo suele tener todo el año. Lo que pasa que sí que es verdad que a lo mejor por un tapón que no le ha molestado mucho durante un tiempo a una persona, en el momento que mete la cabeza abajo es el agua y se le moja ese tapón, el tapón llega a la cera, se mezcla con agua, pues sí que se nota más molesto y por eso tiene la sensación de que a lo mejor el tapón le ha salido ahora en verano, pero probablemente lo tuviera ya. No es más propensa en sí en el verano, pero sí la molestia porque se junta el tapón con el agua de las piscinas. De ahí sí puede ser recomendable que la persona que es propensa a los tapones o propensa a las otitis, pues antes de que vaya a empezar la temporada de baño, que sí que se eche un vistazo en ese sentido por si hay tapón, que se quede lo más limpio posible para encarar el verano lo mejor posible. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos visitarle? ¿Cada cuánto tiempo deberíamos pasar por su consulta? Bueno, nosotros las veces que queráis, pero no hay un tiempo estable para este tema. Hay personas que necesitan venir a una consulta cada tres meses a quitarse un tapón y personas que a lo mejor una vez al año lo tienen y otras personas que jamás necesitan un motorrilo en su vida, que es lo ideal para las personas. Pero si lo necesitamos, ahí está usted, ¿verdad? Si lo necesitáis, estamos a votar en posición, por supuesto. En cuanto a los niños, ¿cuándo debemos llevar a los peques también al otorrino? Porque claro, nosotros sí que es cierto que notamos, a lo mejor si tenemos un problema de audición lo vamos notando, pero en ellos es más difícil que digan que a lo mejor no escuchan bien o incluso se pueden llegar a adaptar, incluso con un tapón, pueden entender ellos que eso es lo normal, que ellos es como oyen, es como escuchan. Hombre, realmente la audiología infantil es complicada y así intentar concretar así es complicado, pero de entrada niños ya de cierta edad van a comportarse como un adulto en el sentido, quiero, por ejemplo, un niño de 12 años, pues él no va a decir sí o no, oye, tiene algún problema. En niños más pequeños un problema de audición serio siempre se va a manifestar de alguna manera, que, entre otras, fundamentalmente son o problemas escolares, es decir, la profesora de guardería o de colegio o de primaria, que te haga referencia a los padres de que piensa que el niño no oye bien o no interactúa bien y achacable a la audición, y en niños muy pequeños con problemas ya muy serios, la gran manifestación de los problemas de audición en un niño es el problema en el lenguaje, no aprendes a hablar bien porque no oyes bien, pero bueno, son problemas ya más serios, nosotros vemos muchos niños en ese sentido, es un tema que a mí me gusta mucho, por decirlo así, pero bueno, lo normal, afortunadamente, no es una cosa muy frecuente de la población, la mayoría de los niños tienen problemas leves, como comenta, no dicen nada porque se habitúan, pero si no la afecta en su vida diaria, realmente tampoco hay que estar preocupado. Doctor, ¿y cuáles son esos consejos que tenemos que seguir, tanto los peques como los adultos, para tener un buen verano auditivo? Bueno, disfrutar el verano, eso es lo fundamental. Eso es lo primero. Antes de ir de nada hay que disfrutar el verano y las vacaciones. Yo recomendaría que la persona que no ha tenido nunca un problema de oído no debe de estar especialmente preocupada, si no la ha tenido probablemente no lo tenga. Y aquella persona que sí que todos los veranos pues se encuentra en que le molestan los baños, que tienen tendencia a las infecciones, bueno, pues ahí sí que es recomendable el uso de tapones, para evitar que le entre agua. Si no toleran bien los tapones, podemos utilizar estos medicamentos que son sprays, que se echan en el oído después del baño. Y igualmente la persona que tiene esta tendencia a tener problemas de oído, pues quizá una revisión antes de iniciar la temporada de baño, para que veamos que todo está en orden, pues le debe de venir bien. ¿Y qué es lo que no tenemos que hacer? ¿Cuál es ese consejo que tenemos que seguir a rajatabla? Lo que no tenemos que hacer, ni pequeños ni adultos. Lo que nunca debemos de hacer si tenemos que sacar algo es que nadie intente solucionar, si se nota el oído taponado, bien por tapón, bien por agua, lo que no debemos de hacer es meter nunca nada en el oído para destaponárselo, ni bastoncillos y mucho menos ganchos, llaves, clic, de estas cosas que vemos habitualmente. El oído es delicado y normalmente los problemas de autolimpieza conllevan más daño que beneficios. Qué beneficios, efectivamente. Pues ya lo sabemos, acudir al profesional cuando lo necesitemos, tener cuidado, por supuesto, tanto con los peques como nosotros, los adultos, y sobre todo disfrutar de ese verano. Yo me quedo con esa frase, con disfrutar del verano. Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana aquí en PTV. Gracias por sus consejos. Y bueno, si la necesitamos, ya sabemos que está ahí. Muchísimas gracias.